Como una mala jugada en contra de la ciudad, calificó el alcalde de Iquique, Jorge Soria Quiroga, las gestiones del directorio del puerto que fracasaron en el llamado a licitación internacional de la ampliación del puerto, con lo que se están perdiendo 50 años de lucha. El jefe comunal desde China reaccionó molesto y preocupado ante la noticia de que no se había presentado ningún oferente y aclaró que él lo advirtió hace un tiempo y recordó que cuando se promocionó la licitación durante el gobierno de Sebastián Piñera, se hizo en un pequeño aviso del diario El Mercurio, de 9x7 centímetros, y que él siempre propuso que se separara la licitación en dos propuestas distintas. Una para la urgente reparación de los sitios sinestrados y la otra para la ampliación del puerto con la construcción del tercer frente de atraque. Pero hoy, si no somos capaces de tomar medidas rápidas, audaces, hoy hemos perdido 50 años de lucha, y es doloroso. Yo dije que el puerto de Iquique, como lo estaban licitando, era un fiasco. El querido amigo presidente Sebastián Piñera, sus asesores de acá del puerto de Iquique, su directorio, llamó a propuesta pública, y no hay que olvidarse de esta historia porque llegamos a lo mismo hoy día. Cuatro días antes de irse publicó en El Mercurio un aviso económico de 9 centímetros por 7, donde decía, se licita el puerto de Iquique. Pero paralelo a ello, cuando alguien quería saber de qué se trata, a nosotros nos costó tres días ver el aviso, que no lo encontramos. Y nosotros reclamamos a la empresa portuaria, pero el señor administrador dijo, hemos cumplido con la norma, todo ok. Lo encontramos. Y nos dimos cuenta que eso era raíz de Iquique. Era lo mismo que hicieron con Antofagasta, ponerle un bol. Era lo mismo que tratan de hacer con Valparaíso. Y yo se lo he dicho, Valparaíso los van a matar, los van a zumbar, por decir una palabra elegante. No es de mi vocabulario. Le están poniendo también un bol. Por lo tanto, acá hay una política de Estado, no de ahora, de muchos años, de gente que tiene mucho poder y que no quiere que haya la libre competencia. O sea, entiende al pueblo. Hay gente que dice la libre competencia, ¿ok? Y eso es la doctrina de lo que se llama la derecha, con el respeto. Pero la doctrina de la derecha es la libre competencia, que compitan todos. No que se arreglen algunos y matando. Es como poner un bol sin estacionamiento, para que me entiendan. La libre competencia dice que hay un bol y que haya otro bol y que haya otro bol y todo. Pero aquí hay una protección. ¿De dónde? ¿Para dónde va? Pero a mí me costó siete años de arrancar. A su vez afirmó que alguien miente en toda esta situación y que buscan matar el puerto local, así como lo hicieron con Antofagasta, pues allí construyeron un mall. Años atrás en Iquique pretendieron levantar edificios en los accesos al puerto. Pero a ello se opuso el alcalde Soria. Sin embargo, las trabas para el desempeño de Iquique nuevamente se hacen presente con la construcción de un paseo peatonal en dicho recinto, siendo que el Ministerio de Transportes contempla la construcción de un puente para seis pistas y dos vías férreas, e incluso lo mismo planeaba el puerto en su plan maestro. Aquí surgen intereses que ponen obstáculos al desarrollo de Iquique, que se reflejan en informaciones inexactas, como la que emitió en su oportunidad el Tribunal de la Libre Competencia, entidad que erróneamente calificó al puerto como regional en vez de internacional. Aquí se pierde todo. Esto es peor que la crisis del salitre, enfatizó el alcalde Soria, quien añadió que pedirá audiencia a la presidenta Bachelet apenas llegue a Santiago para que acelere la reparación del terminal marítimo. En China, los grandes representantes de la empresa Harvard Engineer Company Limitada le pidieron al alcalde Soria que intercediera para una propuesta paralela, puesto que no se supo de esta licitación internacional en ese país. Al igual que nosotros, ellos también se sintieron engañados, dijo Soria Quiroga. El jefe comunal pidió la urgente reparación de los sitios dañados por los terremotos con cargos al seguro existente y al 2% del Fondo Nacional de Emergencia, y otra licitación internacional para la construcción de un tercer frente de atraque. Con ello se busca enfrentar la competencia por el dominio del Océano Pacífico con el Perú, país que ha invertido más de 5 mil millones de dólares en la ampliación y modernización de su plataforma portuaria.